Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Pagani Guaira Imola y como dice el título de esto, solo 5 unidades para el más salvaje de los Guairas bueno, con total discrención, Pagani ha mostrado su Guaira más exclusivo y salvaje hasta el momento con una apariencia espectacular y alrededor de 755 caballos de fuerza y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, sin apenas hacer ruido, Pagani ha entregado a 5 afortunados propietarios una nueva y exclusiva versión de su modelo Guaira se llama Pagani Guaira Imola y es un modelo que lleva la espectacularidad del último modelo de Horacio Pagani a un nuevo nivel tal y como se muestra en las imágenes de Oleg Egorov, fundador y propietario de la compañía Top Car Design y afortunado propietario de uno de estos 5 ejemplares, un hombre que de hecho ya contaba con algún que otro exclusivo modelo de la marca como el Sonda Única y bueno, esta versión especial toma como segundo nombre el mítico, la mítica pista italiana de Imola donde ha tenido lugar el acto de entrega de las unidades acompañado del mismísimo Horacio Pagani fundador y presidente de la marca automotriz gracias a esto se puede ver su carrocería ahora más agresiva con distintos detalles en un color naranja que acentúa el resto de su carrocería, la que está acá, una zona de parachoques cuyo splitter y tomas de aire han cambiado notablemente hasta parecerse de hecho a lo visto con el Sonda R y una trasera que ahora cuenta con un difusor y alerón trasero mucho más complejos y agresivos, este último unido a una aleta tiburón que surge de una toma de aire superior sobre el techo hasta llegar al ala trasera y bueno, este ejemplar fue además fue además encargado en este acabado en fibra de carbono para toda la carrocería lo que le da un aspecto aún más espectacular y que supera en los y que supera lo visto en los Guaira DC y bueno, no hay detalles aún sobre prestaciones aunque se habla que su motor V12 que su motor tipo V12 de AMG biturbo saca en esta versión más de 555 caballos de fuerza sea como sea se puede disfrutar por el momento viéndolo en acción incluso comparar las diferentes junto a un Guaira ABC para ver como de distinto es este exclusivo y salvaje Pagani y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, con esto me despido